Buenas gente, seguimos aquí con Dishonored Y no sé lo que hay que hacer ahora, pero bueno ¿Qué? Dime algo, Samuel ¿Cómo que perder la familia? Si mal no recuerdo, lo último que había hecho Había sido ir a la fiesta de las Boyle Informa a Lord Pendleton A ver, a ver Tareas Asesinar a Lady Boyle Ah, vale, tengo que hablar con Pendleton Del duelo que he tenido con el otro En su nombre El de los regentes ha perdido su apoyo financiero Hostia, pues ahora me parece que vamos a ir a por el de los regentes ¿No? Y este será el final No tengo ni idea, eh A ver Tengo una runa nada más Pues para esta misión vamos a poner el poder este O sea, mi movimiento total será mejor A ver esta nota que pone Hombre enmascarado, esta nota es para ti Tus actos no han pasado desapercibidos Tienes un paquete junto a tu cama Con una nota de quien quería que lo tuvieras Un humilde servidor Vamos a mi cama, espérate Mi cama está ahí, yo creo, ¿no? Tengo... que me ha dicho que tengo un... algo... Mira, una runa Quienquiera que seas, te agradezco que perdones al menos a parte de mi familia Todos tenemos enemigos y las mujeres Boyle no somos menos Desde luego En cierto modo me has hecho un favor Así que te mereces una recompensa He hecho llegar esto de uno de mis sirvientes a otro que conoce a otro Y así hasta llegar a uno de los tuyos Espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse ¿Quién me ha mandado esto, tío? Que perdones a parte de mi familia Y las mujeres Boyle no somos menos O sea, una Boyle me la ha enviado, ¿no? Un poco... joder Le secuestro a la hermana, tío La mando a vivir ahí con un tío que a saber lo que le hace Y me lo agradecen No sé Vamos A mí me hacen eso alguien de mi familia Y lo último que hago es agradecernos Lord Pendleton Está... No llego allí, coño Ahora sí ¿Qué pasa, Pendleton? Muy bien Nos hemos librado de una mujer Y una noble, nada menos Pero Boyle era una víbora Ayudó al Lord Regente a matar a la Emperatriz No me da ninguna pena Por cierto He oído que defendiste mi nombre de manera espectacular Y con cierto riesgo para tu integridad física Quiero agradecértelo Vaya cabrón Este pequeño objeto ha resultado útil a mi familia durante generaciones Pero creo que tú le sacarás mucho más provecho que yo Adelante Tómalo Cuando me matiste la nota no ponía nada de eso, ¿eh, cabrón? Pero me temo que no ha acabado Hablock y Martín tienen preparado algo más para ti Les gustaría verte ahora En los aposentos de Hablock, sobre el bar O sea, voy Que me ha dado otra runa, bien Los sobrios hablan en susurros Los borrachos que... A ver Tenía una Puedo poner este ya, ¿no? Sí Pues mira Y sin salir de aquí ya las tengo Vale, pues ahora el próximo sería Este no me interesa Este es para devorar cadáveres y tal Pues y... Yo no sé Tengo alguno mal escondido Mando a las ratas y que se lo coman en un momento Y el este es para atacar ya Esto es para caos elevado Y el ráfaga igual, ¿no? Hombre, romper las puertas me puede venir bien, ¿eh? Pero bueno, con hachazos, yo creo Hachazos Es que este tampoco creo yo que me sirva de mucho Y este al morir Aquí se supone que no va a morir nadie Tampoco me sirve Y este de sanguinario Ejecuciones Tampoco me hace falta No mato a nadie Y este... Bueno, yo qué sé La regeneración de salud Sí, me puede venir bien Pero como no me pego tampoco Pues la salud tampoco me preocupa No la gasto Pero vamos, en teoría iría por este ahora El de vitalidad Y luego pues iré poniendo Por poner Vale, tenemos que ir a hablar con Hablock Aquí Eh, quería ir desde la nota, macho Todo lo que hemos hecho Todo lo que tú has hecho Ha servido para hacer posible este momento El Lord Regente está expuesto, Corvo Vulnerable Ahora todo está preparado para atacarlo Estamos a un paso del trono Un hombre Un corazón palpitante Es lo que queda de las fuerzas Que llevaron esta ciudad al borde de la ruina Es simple No me fío de ti, ¿eh? La paranoia del Lord Regente Ha alcanzado cotas sin precedentes Ha perdido el apoyo de los decanos El del parlamento Su respaldo económico Y se ha quedado sin Sokolov Que llevaba su sistema de seguridad Así que se ha rodeado en Danwell Tower De todos los hombres leales que le quedan Sabe que se acerca algo Sabe que tú te acercas Y todo depende de que tengas razón Ciero te ayudará a prepararte Luego Ciero te dejará junto a la excusa Acerca de la torre Muy bien La última vez que estuviste allí Fue el aciego día en que empezó todo esto Ahora irás allí a ponerle fin Buena suerte, Corvo O sea, ¿dónde empezó? ¿Dónde mató a la emperatriz? Nuestras esperanzas están en ti A ver qué me dice el corazón de este Aquí se han hecho fortunas Y se han perdido vidas Pocos tienen valor para reírse en la cara del forastero Dick Martin es uno de ellos No te dejes engañar por Martin y su palabrería sobre las censuras Sus crímenes le pesan mucho Joder, pues de este no me dijo nada bueno Y de este tampoco me está diciendo nada bueno, ¿eh? Ojalá tuviera un ápice de tu destreza Tuvo un hermano menor Un artista Sensible Blando Murió a los nueve años de una fiebre Hublock lo quería mucho Ya Pues buena suerte, tío Pues ahora la principal del pub Estos los veo yo bastante corruptos, ¿eh? Lo mismo yo que sé No me fío mucho de ellos, ¿eh? Hola, cielo Para mí ¿Dónde tenía que ir? Con Samuel Pues nos vamos a ver a Samuel ¿Qué te cuentas? Corvo Emilia ha vuelto a esconderse Todo empezó como un juego Pero ahora ya me está tomando el pelo Si la ves por ahí, mándamela ¿Quieres? Es hora de que estudie Vale Vamos a buscar a Emilia Por las calles, ¿no? Vale Espérate Vamos a buscarla con esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Samuel Vamos a mirar por aquí ¿Qué pasa, Cecilia? Por las calles Por las calles, me ha dicho, ¿no? Seguro que está por ahí ¿Qué te cuentas? Hola, señor Hola, señora Por las calles, ¿no? ¿Por qué calles? ¿Por qué calles? Por aquí No la veo, ¿eh? Eh, mierda, me he caído. A ver si puedo saltar, con doble salto. No. Cuesta un poquillo, eh, guiarle el truco a eso. Por las calles. Eh, te he visto, niña. ¿Qué te pensabas? No hagas ningún ruido. Me escondo de Calista. Es un juego que le gusta. Sí, le encanta. Recuerdo jugar también contigo al escondite. Yo también me acuerdo. No sé por qué es tan divertido esconderse de ella. Toma. Estaba en la orilla del río entre el barro. Lo puse bajo mi almohada para que me diera suerte, pero me dio pesadillas. Quédatelo. ¿Talismán o runa? Creo que ahora tengo clase. Esconderse tanto es aburrido. Venga. Una clase. Una runa. ¿Cuántas tengo? Una tengo. Pues vamos a poner vitalidad. Mi barra de salud es más larga. Nivel 2 regenera más salud más rápido. Vale. A ver cuánto me ha aumentado. Un poquillo. Tampoco... Vale, y ahora... Yo creo que sí, ¿no? Vámonos con Samuel. Corre, Corvo. Corre. Eh, espérate. Vamos a ver a este que... Al piero, a ver qué tiene nuevo. ¿Dónde coño está el piero ahora? Aquí. Saludos, Corvo. ¿Necesitas que te cree algo? Haré cualquier cosa. O casi. A ver qué tienes. Tengo 3.000 monedas, ¿no? Capacidad de munición. Vamos a mejorar esto. Eh. Me han salido más. Precisión. Recarga. Precisión, venga. No uso el revólver, pero bueno, por tenerlas. Capacidad de munición. Este también. A ver. Vale, eso primero. Y eso, que no falte nunca. ¿Y qué más? Me pillo aquí. ¿Este? Pues este mismo, venga. Las mejoras estas, aunque no las use, por tenerlas, ¿no? Imagino que me darán algún logro o algo. De, has comprado todas las mejoras, o yo que sé. ¿Listo para el enfrentamiento? Hay que ocuparse del Lord Regente. Ya es hora. Pero esta no es la última misión, ¿no? Bueno. Si es la última misión, las mejoras esas no me dan tiempo a comprarlas todas. Vamos a Dunwall, venga. Dunwall Tower. Ha llegado el momento de acabar con el dominio del Lord Regente. De lograrlo, Emery podrá ser coronada Emperatriz. Debes regresar a Dunwall Tower e infiltrate en el lugar en el que... Otrora. ¿Qué coño es eso? En el que otrora sirvieras como Lord Protector. El Lord Regente, en su estado de paranoia permanente, ha ido incrementando la protección con el tiempo y cuenta con una sala de seguridad muy bien defendida. En la que se refugiará si haces la alarma. Haces saltar la alarma. Hombre, es que si hago saltar la alarma no mola, ¿eh? Pero... Hemos llegado, Corvo. Y la sala esa, que será esa de allá arriba. Dunwall Tower no será muy agradable, ¿no? Quizá los de ahora compensen lo de entonces. Tienes una pequeña subida desde la esclusa. Me parece bien. Lo más importante es matar al Lord Regente. Se ha construido un refugio en lo alto de la torre. Lo llama sala de seguridad. Esa de allí tiene que ser. Para mí que está loco. Otro punto de interés para hacer la visita completa a Corvo. Aquí está el centro de control desde donde se retransmiten los anuncios. Podrías pasarte por allí. Me pasaré. ¿Qué es? ¿Una radio o algo? Cuando nos volvamos a ver, el Lord Regente habrá muerto. Y si no, habrá sido un honor servir contigo. Me parece bien. Nos vemos, Samuel. Venga. Y no voy a morir, ¿eh? De coste. Vale. Aquí era donde habíamos venido al principio. Con el tío de la calista y nos habían subido para arriba. Si la peste saldrá en toda la ciudad, con las llamas la consumieran. Y allí hay un talismal. Y ahí hay un talismal. Hay que llegar. Y ahí en el cuerpo del tío. ese. Ahí me caigo. Enterrador. A ver qué hace esto. Te mueves ligeramente más rápido al llevar cadáveres. Me viene muy bien también. Este no lo puedo quitar. Este me vendría bien también. Pues... Este no lo quito ni de coña. No, vamos a quitar este. No, el de... Este. Es bastante bueno, pero no sé. Como estoy todo el rato... Ah, no, pero este es cadáveres, ¿no? O inconscientes. No lo sé. Tendría que probarlo, ¿eh? Vale, hay uno allí. Vamos a ver dónde hay gente aquí. Uno allí. Y dos allí. Esto no me mata, ¿no? Uno allí. Por aquí tiene que haber alguien, ¿no? Sí. ¿Dónde te dejo? Aquí mismo. Y creo que hay un tall boy por aquí, ¿no? Se oyen dar algo. No vendrás para acá, ¿no? Vamos a por él. Arco voltaico. Atención personal. Que las nuevas incorporaciones se presenten ante el oficial de servicio. Me ha visto, me ha visto. Atención personal. Que las nuevas incorporaciones se presenten ante el oficial de servicio. Vamos a dejarla aquí. No creo que vengan a cambiar esto, ¿no? Vale, por ahí hay otro. Vamos a por ese. Me cago en tu puta madre. Vale, pues ese... Tengo que ir rápido, ¿eh? Llave de la puerta lateral de la esclusa. Vale. No hay un tall boy por ahí, ¿no? La lámpara esa... La lámpara de higo, joder. Estoy gilipollas. El foco ese no le verá, ¿no? Vale, hay uno allí. Más por culo. Uno. Dos. ¿Quién me ha pegado, tío? ¿Quién me ha pegado? No, por culo. Venga, anda por mí. F4, anda. Vale, teníamos que quitar a este del medio. No, mierda. F4. Hostia, me he dado. Bueno, me iba a dar. Más para acá. Por aquí. Joder. Que no me... No la tiro, ¿eh? Vente conmigo. Más por culo. Joder. Yo creo que nunca me han pillado tantas veces en el mismo sitio, ¿eh? Vente conmigo. Te quedas aquí. A ver si sale por ahí o por dónde sale. Sale, sale. Vale, y tú, aquí. Y había uno allí enfrente. Está allí. Y a ti te voy a poner... Coño, que viene uno por ahí. Joder. Hay que tener mis ojos aquí, ¿eh? Oye, te he oído. Me has oído, pero no me has visto. Vale. 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 Vamos a coger esto de aquí. Vasco. Verás. Ya. It's nice. Good to meet you. hay que tener cuidado con ese que es más alto y me ve ¿dónde está el tío? me ha visto creo, no sé vamos por aquí ¿dónde está el que anda? allí enfrente y ese viene por ahí, ¿no? me quito a este coño, que viene el otro ¿dónde le meto? ahí te puede ver conmigo le voy a meter aquí coño, que hay otro aquí me ha visto tío, me ha visto no me acordaba que había uno ahí muérete, hijo de puta no hay más por aquí, ¿no? no hay más por aquí, ¿no? hostia, que está allí no verá a este, ¿no? no, pues si no ha visto a este a este tampoco le verá vamos por aquí por aquí y por aquí había uno andando yo creo que no lo cogí creo que viene, ¿eh? viene, viene a ver si no me ve el tío ese que anda ya, pues voy no me veas no me veas aquí parece que ya no hay nadie, ¿no? lo dejo aquí mismo vale, ahora como paso para allá sin que me vea este, tío es que si pudiera dormirle o algo solo me deja matarle vale, vamos a quitar el foco ese no llego allí ni de coña tendría que subir desde desde ni idea eh, creo que hay uno ahí, ¿no? no aquí mismo aquí suena una runa o algo esa será la torre de seguridad esa de lo reciente a ver, que por aquí runa allí pues tiene es esta runa la que suena, ¿eh? y a ver como apago eso tendría que subirme al poste este vale subirme de ahí, ahí y de este poste al otro vamos a meternos aquí primero aquí suena, mira, aquí está vale, vamos a traer una más para la colección para mí, para mí eso no puedo ah, por aquí viene gente con efecto inmediato el acceso a Downwall Tower queda por la presidencia restringido al tráfico oficial únicamente a través de la esclusa general Tobias cumpliendo el tráfico del regente vale por aquí se escucha alguien vale, ahí arriba hay uno joder, me he equivocado de botón aquí mismo te dejo vamos a mirar por aquí abajo ¿quién me ha oído? bueno, F4 por si acaso aquí hay algo hay una runa a 93 para allá vale y aquí no hay nada ni dinerillo ni nada sí mío vale, esta es la otra parte de atrás pues ahí arriba hay gente a ver si puedo subir coño sube ahí aquí y por aquí vamos a subir por aquí no veo a nadie pero sí que ha hablado alguien ¿qué resolución estoy jugando? espérate opciones gráficos modificar resolución 4K vale, vale todo el boy por ahí y aquí tendría que haber amigos o algo, ¿no? pero no los veo ah, sí, sí, coño está ahí a ver que me ve ven conmigo suerte que soy rápido vale puedo subir por aquí no voy a entrar todavía quiero explorar por fuera vale hay uno aquí juraría que había visto otro, ¿no? sí, vale, está ahí con la luz es que no se le ve bien vente conmigo no me deja, coño me cago en tu padre F4, anda joder no me dejaba cogerle, ¿eh? y no quiero gastar un virote a ver si me deja ahora ahora sí vamos a dejarle aquí imagino que ahí no le ven vale eh, eh hostia, esto no me acordaba subimos aquí de aquí, de aquí vale el tall boy no me ve esa zona está despejada, creo, ¿no? y ahí abajo había mirado no se ve nada parece que está vacío vale, pues queda por aquí de ese de allí eh, eh, creo que hay dos, ¿eh? o todo sería diferente, macho ¿dónde está el tall boy? allí te toca vale, otro fuera bajamos por aquí salta vamos a quitar el el arco voltaico este y esa zona no la he mirado yo creo eh, no, no aquí hay peces ajenos a estos me falta una runa, eh esa zona de abajo eso no la he mirado yo creo, eh espérate que pase a ver qué me queda por aquí una runa para allá vale no será dentro del edificio, ¿no? no sé quién es por si acaso ¿quién eres? ingeniero de mantenimiento vale entonces he hecho bien y no habrá alguna palanca para desactivar al hostal boy estos o algo ahí que se queden todos dormidos de golpe vamos a ver qué hay por aquí no por aquí no me gusta eh háblete puerta vale vale pues y la runa esa ¿cómo la cojo, macho? vamos por aquí eh esto no lo he mirado casi me ve no te encanta la vista desde aquí este lugar me pone triste ¿por qué es eso? aquí fue donde la emperatriz murió a manos de esa sí, ahí murió que venían por el tejado este los cabrones fue un día oscuro sin duda pero las cosas ya estaban mal con la peste yo no le daría más vuelta está por culo los dos hostia, tol boy que lo ve o me ve a mí no sé yo, eh está muy pendiente ha bajado un poco pero ahí imagino que no los ve vale vale por ahí arriba no he subido ¿no? por aquí venían los asesinos los cabrones el puto ese de la chaqueta rosa vale esto está todo mirado ya ¿puedo subir ahí arriba? vale eso lo he mirado también toda esa zona estaba despejada tengo que subir allí sin que me vea este gilipollas ¿por dónde coño subo? eh mierda hola no me ha visto pero tampoco vamos a arriesgarnos a que me vea a ver cómo coño llego hasta allí vale, vale ya sé por dónde ir por aquí yo creo ¿no? no no tengo ni idea no quiero entrar quiero que aquí esto es para entrar igual que abajo ¿no? mierda de tolboys coño que está aquí que si pudiera dormirle o algo casi me ve vale vale pues ahí los pinchos no saltar en los pinchos pincharme un poco y venga, venga sube, sube joder que no, que no otra mierda joder a ver cómo hago esto a ver la runa ¿para dónde me marca? me marca para allá pero la runa tiene que cogerse sin entrar en el edificio en teoría a menos que entra al edificio y salga por detrás que va a ser el suyo creo sí, pues va a haber que entrar ¿eh? y si no lo cogeré cuando salga o yo qué sé joder sube andar no sé a dónde coño voy si lo voy a hacer no pero por el otro lado que queda más profesional vale por aquí atrás tampoco hay nada ¿no? se puede cruzar eso de allí no ahí parece que no se puede subir ¿eh? ¿y eso qué es? pues nada vamos por aquí hasta aquí y no voy a entrar voy a dejar aquí el capítulo y ya para el próximo entramos nos vemos vamos a ver vamos a ver